Bueno, pero ¿qué dice la Presidenta de esta Comisión Especial? La Diputada Susana Rivero ha señalado que hasta el momento y en lo que va el proceso de investigación con relación a los contratos suscritos entre el Estado y la empresa China, Canse, por la empresa estatal del petróleo, YPFB, por Comibol y por la gobernación del Departamento de la Paz, no se han encontrado siquiera indicios de que en estos contratos suscritos haya existido un tráfico de influencias, a razón por la cual la Diputada Oficialista señala que está a la espera de que el señor Carlos Valverde, Oscar Ortiz, además de la señora Gabriela Zapata, presenten las pruebas de aquel supuesto tráfico de influencias. Estamos hasta ahora esperando que todos aquellos que han afirmado que para firmar estos contratos ha habido tráfico de influencias para que entienda la gente, aunque el delito se llama uso indebido de influencias, porque ya vamos por el tercer caso y hasta ahora no encontramos ningún indicio que pueda decir que alguien llamó por teléfono para decir dele en el contrato a Camse. Seguimos esperando que el señor Valverde nos traiga sus pruebas. Seguimos esperando que el senador Ortiz, en vez de irse de vacaciones en una semana a Madrid, venga a trabajar y nos traiga pruebas. Seguimos esperando que incluso, porque sé que me lo van a preguntar, si la señora Zapata o los abogados o quien sea o cualquier ciudadano que tenga pruebas que muestren que hubo tráfico de influencias, le pido que las traiga. Estamos revisando el tercer proceso de contratación, hemos visto YPFB, hemos visto Comibol, hemos visto Gobernación de la Paz y hasta acá no hay ninguna manera en la que hubiera alguien agarrado el teléfono para decir dele en el contrato de manera mañosa y forzada a la Camse. La Camse ha competido con otras empresas hasta acá, hasta los tres casos que hemos analizado. La próxima semana veremos los demás.